Mi querido Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte, muy buen día. ¿Cómo viviste la elección el día de ayer? Pues yo creo que es una elección intensa, pero que da muchas lecciones, y yo creo que tenemos que leer esas lecciones de manera mucho más detenida. Yo leía a Pascal en su columna de Excélsior y concuerdo con él en muchos de sus aspectos, porque ya no se trata de ganadores o perdedores, creo que quedan claros ciertos mensajes que manda la población. El mensaje de Ciudad de México es muy claro y quiero ser muy enfático porque leía yo muchos mensajes y muchas opiniones en redes sociales en donde decían el viraje de la derecha en la Ciudad de México. No, ¿cuál viraje de la derecha? O sea, seamos honestos, los gobiernos de la Ciudad de México nunca han sido gobiernos progresistas, porque si me van a decir que fue porque despenalizaron el aborto y aceptaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, no lo hizo el presidente cuando fue jefe de gobierno, solo recordémoslo, y no lo hizo tampoco Cuauhtémoc Cárdenas o Rosario Robles, no lo hizo Mancera, lo hizo Ebrard y eso fue por un empuje importante de un sector de la bancada que había en ese momento. Entonces, no nos perdamos de vista en ese sentido. Creo que el mensaje es muy claro, ya no se quiere en tanto conflicto. Hay una parte en donde el electorado trata de que haya balances para evitar que se cargue para un lado o para el otro, pero yo creo que hay un momento en donde lo que se quiere es buscar, y no quiero sonar a Samuel García, una nueva política. Ahorita hablamos de Nuevo León. Creo que es muy claro que las marcas de partidos políticos están muy desgastadas. La gente no está votando por los partidos, sino por una idea distinta a esos partidos, y esos partidos pareciera que también están viendo más por el interés específico de las prerrogativas que por lo que puede pasar hacia adelante en el país, y tienen que comenzar a razonarlo de una manera diferente. ¿Por qué lo digo? Nada más no se pudieron poner de acuerdo el día de ayer en dónde iban a dar sus mensajes. El PRI lo dio por un lado, el PAN lo dio por el otro, y el PRD mandó un telegrama. No hubo forma en la cual se pusieran de acuerdo estas tres corrientes políticas para poder dar un mensaje de unidad. Y si así estamos, apenas el 6 de junio, no quiero saber cómo vamos a estar cuando estén legislando en la Cámara. Ese es el punto número uno que creo que es una gran lección. Siguiente lección. El electorado no es tonto. Miren, el ejemplo de Nuevo León es muy claro. Le dan la gubernatura a Samuel García, pero los legisladores, hasta donde puedo tener los datos, no hay mayoría. Es más, creo que no ganó ni uno Movimiento Ciudadano. Entonces, estamos hablando que la ciudadanía en Nuevo León quiere que haya un balance de poder para evitar que se den excesos como se pueden dar en otro tipo de estados o a nivel federal. Y es una lección que hemos visto una y otra vez. La tercera. Sí pareciera que esta fue una elección plebiscitaria, pero va un poco más allá. No era estar a favor o en contra de alguien, sino la manera en la cual la ciudadanía podía ejercer su voz para dejar muy en claro lo que venía hacia adelante, hacia el futuro. No solo fue a nivel federal, sucedió también en Jalisco, sucedió en Querétaro, que fue muy claro que el predominio panista continúa, pero sí es muy evidente que la gente quiere ser escuchada y que los pleitos se dejen a un lado. La siguiente. No importa cuál sea tu propaganda, llega un momento donde comienza a desgastarse. Y podemos decir que las cosas se quedaron más o menos igual que como estaban, lo cual también es falso. Pero si fuera así, también es una pérdida para los dos grandes polos que hay. Porque por un lado hay uno que quería detener y frenar un crecimiento, y el otro que quería crecer a todo, pero tiene el aparato del Estado para comunicar. Entonces, ahí, o el aparato del Estado ya no comunica como se quiere, o más bien las ideas no están llegando de forma adecuada. Y la última. Tú platicabas hace un momento del Partido Verde. Creo que cobran relevancia dos partidos en este momento. Por un lado, sí el Verde, que no le pasamos factura como le pasamos a los demás partidos políticos por las tropelías que puede hacer. Es un partido que se ha salido con la suya una y otra vez desde su concepción en los años 90. Y nadie ha hecho nada por pararlo. Y el siguiente, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano decidió jugarla por su lado. Y estos dos partidos se han convertido en partidos bisagra. El Verde tiene una dirección vertical muy clara. Movimiento Ciudadano tiene ahí que discutir entre el Movimiento Ciudadano de Dalte Delgado, el Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro, y el Movimiento Ciudadano de Samuel García y Luis Donaldo Colosio en Monterrey. Pero, ojo con estos dos partidos, porque son los que van a girar la balanza hacia la legislatura, pero también hacia la elección de 2024. ¿Cómo viste el comportamiento ciudadano? ¿Cómo viste aquellas filas de hora y media, dos horas para llegar a poder poner tu voto? ¿Cómo viste en general, en el entorno donde te moviste el día de ayer, esta jornada electoral? Hay cosas que llaman poderosamente la atención. La primera, efectivamente, la disciplina por parte de los ciudadanos que salieron a votar de esperar y lograr emitir su voto pese a condiciones que no eran necesariamente las mejores. Muchos de los ciudadanos en este país salieron a muy temprana hora y se toparon con la sorpresa que no estaban listas las casetas o porque la capacitación no fue necesariamente la adecuada o porque de manera sorprendente, y eso es algo que tendríamos que analizar, ¿qué sucedió con los funcionarios de Castilla que no llegaron? Yo no concibo que tú seas un ciudadano y que estés comprometido con la elección y que no llegues a tu casilla. ¿Qué pasó ahí? Porque los retrasos fueron muchos en todo el país y aún así tú veías cómo efectivamente estaban los mexicanos, la sociedad en general que salió a votar, esperando y de forma muy ordenada y que además utilizaban las redes sociales para demostrar que habían votado y además de que demostraban que habían votado, era esta parte en donde reiteraban, es rápido, vaya, es rápido, vayan. No desincentivaban el ejercicio, sino todo lo contrario, hacían que los demás, sus vecinos, sus seguidores en redes sociales, prodigaran el ejemplo y eso siempre se agradece. No fue una elección que digamos, en todos lados hubo paz, claro que hubo quienes trataron de comprar voto, hubo quienes agarraron a los que querían comprar voto y los arrastraron por el pueblo, hubo quienes quisieron robar urnas, etcétera, etcétera, pero no a los niveles que habíamos visto anteriormente en otras elecciones y eso habla muy bien del INE. Y además hay que reconocer algo del INE, pero primordialmente de los ciudadanos. Estamos en plena pandemia, no se nos olvide que todavía no salimos, aunque nos digan que estamos en semáforo verde, miren, verde que te quiero verde, pero ojalá nos quedáramos así. Los ciudadanos lograron poner sus medidas de sana distancia, sus medidas sanitarias, fueron con cubrebocas, menos uno, pero los demás fueron efectivamente con cubrebocas y votaron de forma muy adecuada y eso yo lo agradezco. Mira, y por eso creo que la gran lección es, dialoguemos, para construir un mejor país tenemos que ser una fábrica de ideas y un disparador de las mismas y creo que lo que nos mandó decir la población el día de ayer en la organización, en la forma de emitir su voto, en la manera en la cual fueron más de la mitad de la población y cómo se contaron, miren ya la hora que es y qué tan adelantados vamos en los conteos distritales, tiene que ver en que si nosotros nos podemos organizar porque queremos que las cosas salgan bien, ustedes políticos, orgánicense y hagan que este país crezca. Si ven, para despedirnos el mapa, amigos de la República de la Ciudad de México, de cómo quedaron las alcaldías y en manos de quién y de qué partido, se sorprenderían. Si tú ves el mapa de frente, toda la franja del lado derecho es morena y todo el centro y lado izquierdo se divide entre PAN y PRI, entre otros. pareciera que vamos a necesitar pasaporte para ir a la zona de Morena, se dividió, o sea, completamente, si ves el mapa, nos dividió a los chilangos, como el muro de Berlín, fíjense, completamente el lado derecho, morena, centro y lado izquierdo, PAN, PRI y otros. ¿Qué te parece esto, Gonzalo? Sí, creo que es un mensaje muy claro de lo que quiere, de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, pero muy importante. Esto es una cuestión electoral. Los chilangos al final del día, como los tapatillos y los regios, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer, los poblanos, los queretanos, los que nos escuchan en Veracruz, los colimenses, viven en una sola ciudad y dirimen sus diferencias y encuentran formas de crecer la ciudad sin importar la ideología política. Aquí es obvio lo que está sucediendo, pero el mensaje es para los políticos, no entre los ciudadanos. Y esa es la parte con la cual yo me quedo. El ciudadano siempre va a ver para cómo mejorar a su vecino y cómo mejorar a él mismo. Gracias, mi querido Gonzalo. Te mando un abrazo. Extraordinaria semana. Pie derecho.